Si alguno de ustedes se ha jugado los primeros títulos de Silent Hill y Resident Evil, este juego les va a parecer muy familiar, desde su aspecto gráfico hasta su jugabilidad, obviamente quitando los aspectos molestos o limitantes que llegaron a tener esos dos títulos en su época. Curiosamente este título fue desarrollado por una pequeña empresa, o bueno, yo digo que es más bien mediana empresa, que ya lleva su buen tiempo en el mundo de los videojuegos, pero tuvo un tiempo de caída debido a ciertos cambios y actualizaciones de software bastante importantes. En unos momentos les estaré hablando más a profundidad del tema, sin mediar palabra, siéntase cómodo y disfrute del video. Crowd Country, un juego que apenas salió el 9 de mayo de este año 2024. A pesar de su reciente aparición en el mercado de los videojuegos, sus pasos han sido firmes, y cómo no van a hacerlo, si fue desarrollada por una empresa llamada SFB Games, la cual lleva sus buenos 20 años desarrollando títulos relacionados con el terror y el misterio. Incluso esta empresa llegó a realizar animaciones para juegos de otras empresas como lo son Newgrounds y Armor Games, ambos vigentes hasta el día de hoy. Esta empresa ha destacado con sus títulos en el pasado. Incluso uno de ellos era mi favorito cuando estaba más niño. Se llamaba Haunt the House, y apenas me doy cuenta que el juego ya está disponible para móviles. Hasta este punto, creo que ya todos ustedes han notado un aspecto en común que estas tres empresas compartían, y es que la mayoría de sus juegos funcionaban bajo el sistema de Adobe Flash Player, o mejor conocido como los juegos Flash. Este software llegaría a su fin en el año 2020, cuando Adobe dejó de actualizar el producto y finalmente se empezaría a bloquear de todos los navegadores cualquier contenido basado en Flash, dando cierre definitivo a este software un año después de parar sus actualizaciones. Muchas de estas páginas se vieron obligadas a hacer dos cosas, dejar atrás la página y dejar que se fuera junto con Flash, o intentar adaptarse al nuevo modelo HTML5. Algunas empresas tuvieron éxito en adaptarse, mientras que otras como SFB sufrieron bastante por este cambio. Tanto así que la empresa decayó por un tiempo, debido a que casi toda su carrera había dependido del software Flash. Fue tanto así que apenas este año han tomado la grandiosa decisión de lanzar Crow Country, un juego que no solo ayudó a que generaran un poco más de notoriedad, sino que también les dio ese aliento de vida que se había marchado junto con Flash Player. Cabe aclarar que el bloqueo de Flash Player no fue tanto por su desactualización, sino por seguridad. Ustedes saben que cuando estos software informáticos dejan de recibir actualizaciones, tienden a ser más inseguros y además son más fáciles de penetrar por algún hacker. Ahora que ya sabemos un poco sobre la empresa, puedo hablarles de la jugabilidad que nos trae este curioso título de supervivencia terrorífica. Como ya podrán notar, la empresa ha tomado su inspiración en los juegos de PlayStation 1, especialmente Silent Hill y Resident Evil. Diría que es una combinación de ambas cosas, dejando de lado aquellos aspectos que podrían llegar a opacar la experiencia. Tomando el oscuro e inquietante ambiente de Silent Hill, combinarlo con el factor de supervivencia que nos ofrece Resident Evil y quitando esa molesta movilidad que solo te hacía morir de maneras ridículas. El juego también aprovecha las ventajas gráficas, conservando ese mismo estilo poligonal y cuadriculado que tenían los juegos de consola por allá en los años 90. Con la diferencia de que aquí es posible correrlo a 60 FPS sin llegar a perjudicar el rendimiento de sus animaciones. Y como no podía faltar, este tipo de juegos no tendrían sentido sin sus buenos puzzles. Aunque a mi parecer los acertijos de Faust me parecieron mucho más complejos a comparación de Crowd Country. Que por cierto, si no se han visto el vídeo anterior, les recomiendo que lo hagan. Los acertijos de Crowd Country son mucho más dinámicos y deducibles. Además el juego también está en español, lo que facilita el entendimiento de las pistas. Aunque en algunos casos sí era molesto batallar con los enemigos. Pero no llegó a ser un mayor impedimento para avanzar en el juego, pues fácilmente podías evadirlos o volarles la cabeza de un balazo. En pocas palabras, trata de evitar a los enemigos. No te van a dar nada, solo están ahí para molestar. Ahora que ya conocemos el juego, su empresa desarrolladora y algunos datos sobre su jugabilidad y ambientación, podemos continuar con su historia. Una trama que se mezcla bastante bien con el entorno que nos ofrece este título. 2106 Primero voy a introducirlos en la historia. Luego de esto les daré mi opinión al respecto y finalmente otros puntos de vista que he concluido a lo largo de mi experiencia. Si en algún momento dejo algo por fuera, pueden decírmelo en la caja de comentarios. Nos remontamos al año 1990. La agente especial Mara Forest ha sido enviada al abandonado parque de atracciones conocido como Crow Country, en búsqueda de su fundador Edward Crowe, quien desapareció dos años después de que el parque cerrara sus puertas debido a un misterioso accidente que le ocurrió a la chica Elaine Marshall. Este accidente desencadenó una investigación que poco a poco mostraba pistas de que algo no andaba bien en ese lugar. Tampoco aportaba el hecho de que Edward Crowe se negó a pagar los gastos médicos de Elaine. En lugar de eso, decidió ocultarse, sin responder a las cartas de los abogados e ignorando las denuncias fiscales que estaba recibiendo. Quiero que tengan en cuenta el nombre de Elaine y Mara, porque más adelante voy a comentarles sobre un giro bastante inesperado. Pocos sabían que la verdadera razón por la cual se cerró este parque de atracciones estaba más allá de un simple accidente. El juego se encarga de mostrarnos qué fue lo que realmente sucedió, descubriendo que el fatal accidente de Elaine en realidad no fue por una de las atracciones, sino por una criatura encarcelada en un cuarto secreto del parque. Criatura que fue apodada como el visitante, debido a su particular aspecto grotesco pero con remembranza humana. Se preguntarán, ¿de dónde surgió esta criatura? Crowe Country en realidad no es más que una fachada enorme que bajo de sí oculta una mina gigante, que utiliza mecanismos avanzados para la extracción de oro puro de 24 quilates. Básicamente Edward Crowe se estaba llenando de plata, no tanto por el parque de atracciones, sino por la cantidad de oro que recolectaba casi a diario. Esta fuente de oro provenía de unas extrañas raíces hechas en cobre, pero que en su interior contenían dicho oro. Las raíces fueron descubiertas hace mucho tiempo, de hecho ni siquiera las descubrió Edward, sino su padre, quien fue el que compró ese terreno para construir un parque de atracciones encima del lugar para investigar estas raíces sin ser descubierto. Años después de que el señor Crowe falleciera, Edward heredó estos terrenos y por supuesto, siguió con el legado de su padre, cambiando el nombre del parque para pasar un poco desapercibido. Edward sabía muy bien que todo esto podría ser sospechoso, así que su compañero, Marvin, intentó hacer como una especie de lavado de activos, comprando una mina abandonada en Brasil y jurando que de ahí recogían material de estudio, entre comillas, siendo una fachada que funcionó para encubrir todo. Pero finalmente la policía se dio cuenta y descubrieron que el oro venía de otro lado y además era una cantidad muy anormal para una mina tan abandonada. Entonces a Edward no le quedó de otra más que ocultarse entre su misma instalación, siendo consciente de que ese visitante que tenía atrapado en una celda no iba a ser el último. El parque rápidamente se infectó de estas criaturas porque ellos no eran más que personas normales, quienes fueron infectadas por las bacterias altamente infecciosas que contenían estos llamados visitantes. Incluso todos los otros personajes que estaban involucrados en la investigación también se encontraron infectados, pues el simple hecho de ser tocado por una de estas criaturas ya era suficiente para recibir una infección. Incluso el mismo Edward estaba infectado y por eso se ocultó, por eso cerró el parque, porque sabía que la había tirado por la borda y la única esperanza que le quedaba era investigar a estas criaturas y hacer ingeniería inversa. En pocas palabras, desarrollar un antídoto en base a las mismas bacterias desconocidas que tenían estas criaturas. Al final terminó desarrollando cinco antídotos, pues los hizo precisamente para que todos los involucrados en ese gran problema pudieran salir vivos, exceptuando obviamente a los personajes que estaban muertos, como lo son Harrison, el agente de policía, el arquitecto de la obra, que se... bueno, ya saben, se acabó el solito, y Marvin, quien se murió de la manera más ridícula que vas a poder ver en el juego. Edward ya no tomaría este antídoto, porque finalmente aceptó todo lo que hizo, y como castigo decidió dejar que esa infección lo consumiera totalmente, volviéndose una criatura más del montón. Y aquí es en donde entra nuevamente el nombre de Elaine. Elaine tenía 15 años cuando fue herida en el parque. Dos años después, Mara fue enviada, entre comillas, a esta investigación como una supuesta agente. ¿De qué agencia? De mi imaginación, supongo yo. Todo este tiempo estuvimos manejando a una Elaine de 17 años, que se escapó del hospital y tomó los documentos del agente de policía Harrison, para trucarlos y hacerse unos propios. Pero no con el fin de buscar venganza, sino de encontrar una cura a la infección que lentamente la estaba matando y que los médicos no podían encontrarle una solución. Yo tampoco me esperaba ese tremendo plot twist, ni tampoco me lo llegué a imaginar. Pero ahora que lo pienso tiene sentido, pues de todos los personajes que hay ahí, ella parece ser la más infantil, por así decirlo. Aunque bueno, eso a primeras no lo va a notar nadie, o eso creo. Al final todos logran salvarse de esta infección y finalmente se curan, logrando escapar de toda esta odisea. ¿Recuerdan que hace unos minutos dije un número antes de empezar a hablar sobre la historia del juego? 2106 o 2106. Un número que aparecía mucho en el juego y que no se trataba de ningún código o clave. Este número es un año. Es el siglo XXII. Estas criaturas, apodadas como visitantes, en realidad son humanos desde el año 2106, quienes utilizaron una especie de portal para transportarse al año 1990, casi un siglo antes. Estos humanos buscaban revelar que ese futuro estaba inhabitable, no había nada y todo era un caos total. Ellos terminaban mutados porque el portal los deformaba. El único espécimen que nunca se deformó fue el primero que conoció Edward Crowe, aquel que fue encontrado bajo las profundidades de esta excavación y encerrado en una celda para ser cuestionado. Este último dato se nos revela al final, justo cuando vamos a enfrentar a Edward. Nos entrega un papel con unas notas que logró recoger del primer visitante que llegó a ese lugar. Aunque son dispersas, se entiende que algo pasó en ese año y que ellos solo están tratando de evitar ese futuro. ¿Qué pasó exactamente? No sabría decirlo, pero probablemente sea algo relacionado con la infección que resultó en Crowe Country. Ahora que ya conocemos la historia de Crowe Country, puedo empezar a dar mi opinión al respecto y otros puntos de vista para cerrar este video. Me ha impresionado saber que una empresa azotada por cambios de software pudo revivir y volver con este título, algo que ya se sale completamente de las páginas web y estos otros títulos que se veían algo sencillos, combinando todo su conocimiento y experiencia para lanzar este juego. Debo admitir que algunas pocas veces me quedaba estancado porque no sabía bien hacia dónde ir, pero a comparación de otros juegos, este sí que te da varias pistas sobre lo que tienes que hacer. Los enemigos son grotescos y a su vez molestos, pues a veces te acorralan y bueno, si no tienes un par de balas a la mano, considerate muerto. Su historia es sencilla de entender, no es una encrucijada bíblica con metáforas por todos lados, pero tampoco es un cuento de Discovery Kids. Es el balance perfecto para una trama que se envuelve dentro de un parque de atracciones infantiles, que por cierto, los cuervos representan cierto aire de muerte y tristeza. Por eso se pueden ver tantos cuervos en algunos puntos clave del juego, específicamente donde están reunidas estas criaturas grotescas conocidas como visitantes. Contrario a lo que algunos usuarios creían, este juego no gira en torno a los cuervos o a alguna maldición extraña relacionada con estos animales. Es más, una temática que ambienta el lúgubre ambiente de suspenso que se carcome entre los brazos de la desesperanza. Aunque sí me pareció un poquito extraño el cambio de Mara a Elaine, no fue forzado y se sintió tan natural que poco me molestó. De hecho, al principio ni lo noté. Si el juego hubiese durado un poquito más, sería perfecto. Pero bueno, eso ya es más una visión personal antes que un problema en general. Si desean darle una oportunidad a este título, pueden encontrarlo en Steam. Ahí tendrán la posibilidad de jugarlo por ustedes mismos y si es posible compartirme su experiencia, estaría genial. Soy Isan Lee, un random de internet. Gracias al primer miembro del canal. Espero que lleguen más y te hagan compañía. ¡Hasta luego!